¡Suscríbete al canal! Permita descifrarlos al puesto de enlace designado antes de que sea tarde. ¡Suscríbete al canal! 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 Un compañero vuelve al combate. Buen trabajo. ¡Estáis perdiendo terreno! ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! 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 Un compañero se redespliega. Bien hecho. Tiempo finalizado. No hay más segundas oportunidades. Cajas de suministros repuestas. Aprovechad ahora. Quedáis 25. La cosa va bien. Tienes otra oportunidad. No la desperdicies. Un compañero vuelve al combate. Buen trabajo. Descienden el medio de la zona. Cuidado. El gas se acerca. ¡Atención! ¡El resurgimiento ya no está activo! ¡Ahora o nunca! ¡Afirmativo! ¡Atención! ¡Venimos de vigente en la zona! ¡Quedabais vivos! ¡Menos de veinticinco! ¡Aparnado a base de bien! ¡Reagrupémonos y salgamos de aquí! ¡Aparnado a base de bien!